Hola, ¿qué tal mis amigos aristianos? Mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería. ¿Cómo empadronarnos en España? ¿Qué significado tiene registrarse en el padrón municipal? Estas son varias preguntas, mis queridos aristianos, que nos hacéis a través de las redes sociales y que hoy queremos hablar porque es muy importante tener esto en cuenta a la hora de hacer trámites de extranjería y trámites administrativos, porque el padrón en España es obligatorio. Vamos a hablar un poquitico de los conceptos, el concepto de empadronamiento, sobre todo para los aristianos que nos ven desde todos los países del mundo. Vamos a hablar un poquito qué significa este concepto. Textualmente lo leo desde la página central, dice Toda persona que vive en España está obligada, escuchemos, a inscribirse en el padrón del municipio donde reside habitualmente. Que viva en más de un municipio se inscribirá únicamente en el que resida durante más de un año. Ahora bien, cuando se produzcan cambios de domicilio o de término municipal, tendrá que solicitar el cambio del padrón. Ahora bien, vamos a aclarar varios puntos sobre el tema del empadronamiento, porque esto es un requisito fundamental, mis queridos aristianos, y obligatorio para todos los extranjeros en España, sobre todo cuando se hacen trámites administrativos. Esto es muy importante. Esto se puede empadronar en España, en la vivienda donde usted vaya a residir. Lo primero que tiene que tener en cuenta es que tiene que tener o un contrato de alquiler firmado a su nombre, ¿vale? O la escritura de la propiedad de la vivienda para poder realizar lo que se llama el empadronamiento. Ahora bien, dentro de la ley del padrón, existen varias figuras que pueden dar supuesto a la autorización de empadronar en la vivienda a cierta y determinada persona que no sea titular de un contrato de alquiler. Por ejemplo, si yo vivo alquilada, tengo un contrato de alquiler en mi nombre y quiero empadronar a mi hermana, por ejemplo, que va a vivir conmigo en mi casa, yo como titular del contrato de alquiler puedo empadronar perfectamente a mi hermana porque doy la autorización bajo un formulario estipulado del Ayuntamiento de Madrid, en este caso, donde permito que mi hermana se empadrone en el mismo domicilio donde yo resido. Luego, tenemos que tener en cuenta que cada comunidad autónoma y que cada término municipal tiene sus propias reglas de empadronamiento y de solicitud de documentos. Hay ciertos términos municipales que nos exigen no solamente el contrato de alquiler, sino copia del documento de identidad del titular del contrato de alquiler, copia del último recibo de gastos, dígase luz, teléfono, agua de la vivienda, para poder autorizar a que se empadrone en esa vivienda a la persona que solicitemos. Esto es muy importante porque el tema del padrón, hay muchos de los aristianos que se quejan de que hay varios municipios, de que no todos tienen la misma fórmula para empadronar y bueno, unos que otros, cada quien tiene sus propias reglas. Sobre todo, lo más importante es que cada término municipal establece su política, pero siempre bajo los mismos patrones. Por ejemplo, uno de los requisitos fundamentales para el padrón sería la solicitud, que cada ayuntamiento tiene su solicitud. En el caso de la Comunidad de Madrid, tiene uno previamente establecido en la página de madrid.org. Los documentos en vigor que acrediten la identidad de esa persona que va a empadronar, que se va a empadronar en esa vivienda. Los documentos que acrediten la representación, en el caso de que tenga representación, de que no pueda ir el titular del contrato de alquiler. Y los documentos que acrediten el uso de la vivienda. Lo que les mencioné anteriormente, el contrato de alquiler o la escritura de constitución. Vale. Ahora, vamos a tener en cuenta algo importantísimo. Sobre todo cuando hablamos de ciudadanos extranjeros que vienen a España para hacer sus trámites de residencia legal, ¿vale? O ciudadanos extranjeros recién llegados, ¿vale? Que también tienen que formular lo que se llama el empadronamiento porque necesitan ese trámite administrativo para poder, de alguna manera, hacer sus cuestiones de residencia. Importante que si usted no está empadronado en la vivienda porque no puede tener contrato de alquiler, que le empadrone a la persona que sea titular del contrato de alquiler donde usted se va a empadronar. Primero, segundo, hay ciertos y determinados ayuntamientos que trabajan con cita previa. Hay otros ayuntamientos que no lo requieren. Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, todas las oficinas municipales, de términos municipales, para el empadronamiento se hace con cita previa a través de la página web de madrid.org o a través telefónica del 012. Entonces, importante porque si usted no tiene cita previa no le van a poder empadronar. A no ser, le vuelvo a repetir, que en el término municipal donde lo vaya a hacer, en la Comunidad Autónoma, no requiera de cita previa. Vale. Contrato de alquiler, último recibo de luz, agua o teléfono. En el caso de las personas que alquilan recientemente los pisos en alquiler, es importante que también lleven el abono de la fianza, es un justificante, ¿vale? Y del primer recibo de pago de alquiler, para que así le puedan empadronar y le contemplen, sobre todo cuando usted recién ha alquilado un piso. Vale. Luego, documento de identidad del titular de esa vivienda, que le da permiso a empadronarse, puede ser una fotocopia, depende del término municipal y el ayuntamiento, ¿vale? Que firme la autorización para que le dé representación de que usted pueda gestionar la autorización de empadronamiento, el documento de identidad original de la persona que se va a empadronar o de las personas, en este caso de que sean niños menores, tiene que tener en cuenta que tiene que tener autorización del padre o madre a través de un poder para que lo pueda hacer, porque son niños menores. Y aquí existe una ley que lo representa, la ley del menor, ¿vale? Hay que tener muchísimo cuidado con los menores, porque tienen que estar apoderados por los padres o por las madres, en este caso, para poder hacer todos estos trámites administrativos. Ahora bien, una vez que usted llega a su cita previa con toda la documentación, rellenado su formulario, ¿vale? Su pasaporte o su NIE original, documento de identidad del titular de la vivienda y original y copia del contrato de alquiler o escritura, va a poder realizar lo que se llama el empadronamiento y automáticamente le va a solicitar al funcionario un volante de empadronamiento para saber que ya usted consta inscrito en el padrón municipal de ese término municipal para que pueda realizar sus gestiones administrativas y de residencia. Importante porque hay ciertos y determinados trámites de extranjería que se requiere un certificado padronal, no un volante. Existe una diferencia entre un volante y un certificado, ¿vale? Los certificados también pueden ser usados para gestiones y trámites de extranjería en el exterior y son documentos distintos, pero generalmente lo que normalmente se usa es un volante de empadronamiento familiar o individual. ¿Vale? Bueno, mis queridos aristianos, os agradezco que os mantengáis suscritos a nuestro canal YouTube y a los nuevos aristianos les invito a que se suscriban a nuestro canal Grupo Aristeo y les mantendremos informados de todo lo que acontece en materia de extranjería, inmigración y emprendimiento. Suscríbase también a las redes sociales Grupo Aristeo en Facebook y en Instagram y recuerde que en el Grupo Aristeo lo hacemos mejor. Gracias por ver el video.